Música Servitrama Transportes te ofrece esta sección Bienvenidos al espacio diario de noticias en Telemedina Canal 9 La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y Otras Demencias de la Comarca de Medina del Campo, AFAMEC celebra hoy la conmemoración del Día Mundial del Alzheimer que este año tiene como lema el valor del cuidador Esta mañana ha tenido lugar una charla impartida por Maricruz González, psicóloga en el Centro Cultural Integrado y mañana jueves habrá un bingo benéfico y chocolate en el centro de personas mayores para el viernes la jornada de puertas abiertas en la sede de AFAMEC y para el sábado una paella de hermandad para máximo unas 200 personas La Corporación Municipal presenta la memoria de actividades del cuerpo de policía local de Medina del Campo en ella podemos ver las actuaciones o acciones del cuerpo como puede ser que la plantilla se ha reducido, que se ha adquirido dos chalecos antibalas se han renovado equipos informáticos, también se ha renovado parcialmente el armamento se ha disminuido el número de detenidos, ha aumentado el número de avisos toda una serie de 93 páginas que nos van a presentar esta memoria Mañana el concejal de ferias, José María Magro, está previsto que presente la feria en su 23 edición de Productos de la Tierra se celebrarán los días 1 y 2 de octubre La Semana Santa de Medina del Campo estará presente en el 29 Encuentro Nacional de Cofradías será del 23 al 25 de septiembre en Cangas de Morrazo y durante el encuentro se realizará una promoción turística de Medina del Campo para acercar a cada una de las localidades participantes tanto la Semana de Pasión Medinense como el turismo cultural, enológico, gastronómico, de bienestar todo ello de la que tenemos en la Villa de las Ferias La factura de la luz para los consumidores domésticos baja un 15% en lo que llevamos de año Según estimaciones del Ministerio de Industria, Energía y Turismo la factura anual de una familia media para el año 2016 serán unos 124 euros menor de lo que pagaba en el año 2012 es decir, una bajada del 14,2% de su recibo La reforma eléctrica llevada a cabo por el Gobierno en 2012 y 2013 además de frenar la escalada desorbitada de los precios y hacer que estos comiencen a descender ha favorecido al consumidor doméstico en especial a las familias más empobrecidas El próximo viernes 23 de septiembre a las 8.30 de la tarde en el Hotel Balneario Palacio de las Salinas tendrá lugar el acto de entrega del premio a la mejor ganadería de las ferias y fiestas de San Antolín La ganadería gala ordenada es la de Aldea Nueva El próximo sábado 24 de septiembre en el Polideportivo Barrientos se celebrará a partir de las 9.30 el quinto torneo 3x3 de Baloncesto Memorial Daniel Martín Muñoz Dani La entrega de trofeos del torneo será el domingo 25 de septiembre a las 13 horas Patatas Meléndez Pasión por la calidad Patrocina este espacio Y ahora nos vamos hasta Fresno el Viejo porque va a presentar su tarjeta turística Esta presentación se hará el jueves 29 de septiembre en un acto que será llevado a cabo en el claustro del Centro Integrado Isabela Católica en la Plaza Don Federico Estarán presentes en el mismo el Ayuntamiento de Fresno y como colaborador la Mancomunidad Tierras de Medina Y ahora nos vamos a conocer a ver lo que otros compañeros dicen sobre Medina del Campo y la Comarca La voz de Medina Digital nos dice que la ganadería Aldea Nueva recogerá el premio como mejor ganadería de San Antolín 2016 Sanidad y sindicatos pactan 46 medidas para fomentar una cultura preventiva de riesgos laborales El Norte de Castilla nos dice que el PSOE y Gana Medina negocian un pacto de gobierno con reparto de poder Un vallisoletano registra en el Congreso la letra para el himno de España El día de Valladolid, reunión religiosa en Villa García Descubre Más Agrícola El gasolio agrícola de Petromás Un gasolio de máxima calidad que te ofrece el mejor rendimiento y cuidado para tu maquinaria agrícola Desde Petromás Te ofrecemos un producto excelente al mejor precio Infórmate de nuestro programa low cost en masagrícola.petromás.com o llamándonos al 983-81100 Plaza del Ban 7, Medina del Campo Más Agrícola, gasolio agrícola Vamos ahora a conocer el tiempo que vamos a tener en Medina del Campo y la comarca para estos días Hoy hemos tenido temperaturas mínimas de unos 7 grados y las máximas de 27 También con un descenso de nubes de un 2% y una probabilidad de lluvia del 2% La sensación térmica en Medina del Campo ha variado dependiendo de los diferentes momentos del día 7 grados a las 8 de la mañana y los 23 grados centígrados a las 8 de la tarde La velocidad del viento de unos 10 kilómetros hora soplando dirección suroeste Para mañana, mañana tendremos las temperaturas más o menos de 27 grados Y la mínima será, llegaremos sobre los 10 grados El día será soleado, aunque a eso de las, sobre las 3, 4 de la tarde se pueden ver la presencia de nubes Para el viernes también tenemos el día, todo el día soleado Va a ser ausencia de nubes, no van a aparecer las nubes Y la temperatura va a estar en los 27 grados, aunque la mínima va a subir un grado El fin de semana nos espera un día más o menos en la misma tónica Para el sábado sí que subirá la temperatura 1 o 2 grados Y para el domingo bajarán 5 grados la temperatura ¡Gracias por ver el día!